Música 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 Y me la robé Música 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 ¡Ey! King Records. Capitán. ¡Ey! Capitán. Sabe que le rompo ese jean A esa pussy killin Porque soy el king por ley Si me la robó toda la noche no hay fin Como un patino 360 en escape Si me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Adiós Gracias por ver el video.